Unidad Popular se plantea unir al pueblo para ser gobierno. El pueblo debe tomar las decisiones y sacar al país de la crisis. Y para eso necesitamos una minga por la vida. Eso implica que la candidatura presidencial de Iacu Pérez es la expresión de esa unidad. A Iacu lo conocemos de toda la vida. Su lucha incansable por la naturaleza, por el agua. Nos ha juntado varias veces en las calles, en las propuestas. Ya tuvimos una campaña presidencial y con Iacu estuvimos en la segunda vuelta. El fraude electoral permitió que el banquero sea el presidente y no un candidato indígena popular. Hoy tenemos la oportunidad. Nuestras militancias, las organizaciones sociales, populares, van a ser parte protagonista de esta minga. Iacu Pérez encarna la esperanza de un pueblo, porque ya no debemos de estar gobernados por los mismos de siempre. Los que ya gobernaron han fracasado, son los responsables de la crisis. Lo que corresponde ahora es que el pueblo sea el que llegue a Carondelet para tomar las decisiones. Por eso, Unidad Popular Listas 2 es parte de la minga por la vida y Iacu será el presidente de todos los ecuatorianos. Ahora, ¿cuál va a ser el espacio que ustedes, obviamente, en esta alianza buscarán también ya como comunidad popular? ¿Tenemos, en cambio, el tema de la Asamblea Nacional a través de asambleas nacionales provinciales? Bueno, nosotros en la Unidad Popular tenemos mujeres y hombres capaces que pueden aportar con su experiencia, su conocimiento y, sobre todo, con su compromiso en la Asamblea Nacional. En los próximos días vamos en conjunto con las otras organizaciones, Democracia Sí, Somos Agua, Ojalá el Partido Socialista, y también organizaciones sociales a buscar los mejores cuadros. Se trata que con madurez, pero también con desprendimiento, ubiquemos unos cuadros que plantean la convivencia. Nosotros, por ejemplo, aquí en la provincia de Cotopaxi, entendemos que varios sectores indígenas y populares han propuesto la candidatura del compañero Arturo Usha. Ya fue el candidato de la Unidad Popular para la prefectura con un importantísimo respaldo, cerca de 50 mil votos. Él podría ser, efectivamente, quien encabece la lista de asambleístas en el Cotopaxi. Hay nombres como, por ejemplo, la expresidenta de la UNE, dirigentes de la FEWE, en general. Vamos a ubicar en las próximas horas, estamos contra el tiempo, pero en todo el país, finalmente, tendremos los mejores cuadros. Y Unidad Popular va a ser parte de esa gran mayoría, que va a ir a la Asamblea, en primer lugar, para derogar los decretos antipopulares que está poniendo el presidente de la República. Pero también, para abrir también el camino para la transformación que requiere el Ecuador. Año y medio es poco tiempo, pero sí es necesario e indispensable para cambiar el rumbo del país, porque el Ecuador no puede precipitarse al abismo. Es necesario un giro en el timón y eso solamente puede hacer el pueblo con Jaco Pérez en la presidencia de la República. Gracias. Gracias.